hola buenos días aquí estoy compré otra unidad otro día otra unidad este pagué $650 dólares por esta unidad y dejen señales porque es más primero de decirles antes que empezar a la subasta hablé con la manager cuando la vieron me gustaba dice que esta señora tiene rentando en este lugar más de 10 años esta señora tiene trabajando aquí como 10 años y esta señora ha estado aquí más largo que eso si me acuerdo bien lo que dijo la señora pero en diferentes unidades y apenas ahorita me dijo que esta señora se movió para el sur de california yo estoy en el norte de california y que ya tiene un consignment shop y pienso que es de cosas viejitas dejen señales aquí está la unidad se ve se ve interesante tiene muchos años aquí pero lo que no me gustó es que se miran las cajas abiertas o alguien se metió la señora y ya yo pienso que hace años porque tiene todavía mucho polvo y ya si ven este que está abierta no me gustó que el cajón ese estaba abierto esta esta mesita de aquí se mira bien chida pero apenas noté si miran que estaba craqueada la pegaron para atrás pero estaba craqueada pero se mira diferente y no no miran esta clase de mesitas todos los días va a estar interesante si miran este espejo está bien alto y también aquellos que están ahí atrás es usted es una señora que estaba en la subasta que le estaba tirando también me dio su teléfono me encargo me quería comprar esos está interesante le voy a dar dejar a la pechera y a ver que sale ok ok estas son ollas son Kirkland esta esa de Magic Bullet oh si ven de chanel hecho en italia chanel esas personas pienso que tenían dinero para tener esa clase de zapatos eso se siente buena Andrew Mark Edition dice Saks Fifth Avenue dice exclusiva de allí el cuero este se siente bien si ven como se cae esta como suave esta chido me parece que cuando la compraron pagaron un buen precio por esta se siente bien buena esta dice escada que bien que bien que bien parece unos pantalones esa es la marca si ven esto wow a ver para que vean mejor Frederick Fischer nació en Alemania en 1868 murió en 1971 first solo bassonist symphony orchestra era un músico alguien que hice algo de músico tenía 44 años con la sinfonía no sé si dice en español wow está interesante esto no sé si es un hombre no sé si sea un hombre bien conocido o no solo va a ser palado está interesante saben que porque ese también si ven bien se ve que es de músicos está muy interesante esto lo va a ser palado están todas estas yo sé a unas señoras les gusta todo esto no sé mucho de eso y unas de esas yo sé que unas señoras las hacen de mano pero esas no pienso que sean de mano como estas así pienso que las hacen de mano aquí está saliendo cambio aquí salieron esos lentes tan chistes oh son Ray-Bans si ven son de Ray-Bans pero están dañados aquí no tienen esto pero todavía están chidos parece que se doblan así parece que se doblan se doblan están chidos esta es la nueva costaba 29 dólares es interesante es interesante cuánta ropa hay en unidades que está nuevecita y nunca la usaron me hace pensar por qué la compraron si no la iban a usar o no sé si le regalan la ropa o luego no les gustó no sé exactamente qué pasa ahí pero hay bastante ropa nueva muchas veces sale mucha ropa nueva en las unidades y lo más me hace pensar de por qué la compraron si no la iban a usar chequen esta almohada se mira hecha de mano si ven las bolitas no sé si sea hecha de mano pero si se mira chida o a lo mejor no victoria and richard mckinsey child está chida man no me gustan las almohadas tanto pero nunca he visto algo así es diferente y la cosa aquí en california que le gusta a las personas en mis ojos yo pienso que le gusta ser diferente a las personas tienen ser en inglés se dice different pues quiere decir como diferente pues vamos a ver aquí abajo si ven también más diferente 1995 camp mckinsey es la misma marca que la almohada si me acuerdo ya pienso que sí ven es diferente está chido man esta dice botega veneta hecha en italia no soy familiar con la con la marca pero cada vez que miro que estén hechos en francia o en italia o ya las chequeo me gusta chequearlas porque unas veces si cuestan buen dinero esta señora tiene buenas marcas tenía buenas marcas hasta la pura una cobija de ralph loran en la tienda en la tienda en la tienda estoy seguro que cuesta buen dinero y muchas veces no es que sea de calidad en mis ojos es la pura marca lo que paga uno pero otras veces si unas marcas si son mucho más mejor calidad que otras que no son de marca esa está chida miren un elefante a mi me parece que este elefante se columpiaba en la teralaña de una araña no sé no sé está chido esto de veras que está chido es diferente man estos en Alameda me parece que les gustaría wow si ven este 18 de 2002 a mi no tiene 20 años o no lo puedo llevar técnicamente no lo puedo llevar Alameda porque necesita que ser 20 años o más pero está chido man está diferente si ven no ven no se ven esas lámparas todos los días está interesante se está poniendo interesante esta unidad para mi se ve había cosas también de la Target que no es calidad calidad pero luego encuentro cosas así Ralph Lauren Ralph Lauren es buena marca no sé está bien vamos bien y en mis ojos yo pienso que vamos muy bien vamos a ver que está en esa caja si o no la vamos ahorita o no sé hay que ver esta cajita primero miren esto esto parece similar a esta clase o hasta la lámpara a ver a ver si tiene marca dice New Jersey me parece Child's 1983 no estoy familiar con esta marca pero si está interesante se mira cara tiene más cambio man ya va mucho cambio que estoy encontrando esta persona tenía dinero por donde quiera Ralph Lauren otra vez si ven la marca compraban cosas carillas man oh wow miren es diferente me parece que va aquí arriba ahí está si ven se ve caro para mí voy a tener que chequear esa marca a ver como de caro están las cosas yo pienso que ya me encontré como unos unos 3 dólares en cambio más o menos o a lo mejor hasta más vamos a ver esta es Kenneth Cole Kenneth Cole no está muy cara pero si todavía no está barata tampoco aquí dice lampshades para la lámpara oh wow esto está diferente es como piedra y otro está diferente man que si eso fuera plata está chido ¿no? lo va a hacer para lado la cosa normalmente lo que hago la cosa que no sé o la cosa que yo piense que quizás puede valer algo o no si no conozco la marca y se ve de calidad normalmente lo hago para lado y ya después cuando tengo tiempo voy para atrás y las chequeo o si no las mire otro aquí está esta umbrella ¿saben qué? la voy a alzar en casa que salga la mesa allá atrás hay que ver este ropa no le veo marca a la caja miren lo que encontré de Prada no tiene nada dentro pero a ver si nos salen unas carteras que sean de Prada esta carta está bien interesante voy a cubrir el nombre pero si ven aquí hice tres sculptures dos mil quinientos cada dos mil quinientos cada una cuatro platos dos mil quinientos cada uno un canvas que viene siendo una una pintura por tres mil quinientos y aquí dice que perdieron un negocio o algo así perdieron un negocio o algo así pero está interesando qué tanto valió eso que se lo encuentro aquí nunca saben está interesante eso está chida tienen las de esas aquí arriba se miran bien no sé lo voy a tratar de sacar unos 40 dólares entre 20 y 40 dólares lo voy a tratar de sacar qué es eso yo pensé que era una caja de joyería iba a decir chales hay que sacarla un cuchillo miren la la marca de este esta mesa es la misma marca de aquellos platos que me encontré en 1983 es de nova york mckenzie child's es más ahorita mismo voy a parar aquí y voy a chequear esa marca a ver cómo de caro se están yendo las cosas los platos vendidos no por venta vendidos en ebay vendí un plato por 125 dólares está interesante man saben qué y hasta la la de esta esta almohada mire una que la estaban vendiendo por 175 y agarraron una mejor oferta pero 175 dólares por una almohada usada está ridículo es mucho para mí es mucho yo nunca gastaría no pienso que nunca gastaría esa clase de dinero me compraba cosas buenas la señora hechas en Italia dice vero cudío vero guoto wedgwood este es de Naiman Marcus aquí está uno de estos está pesado este esa silla se ve interesante en la mano aquí está este para hacer jugos está pesado esa es la marca juice fountain elite me parece que son caros estos no se siente no se siente chafa se siente caro se siente pesado pues me parece que si va a costar buen dinero este voy a tener que chequearlo pienso que es más de aquella marca de la marca cara si es McKinsey Child o algo así si ven las patitas aquí para poner jabón aquí está este la misma marca man interesante esto más es un de sal y papel misma marca que bien man estas personas tenían dinero o tenían dinero o gastaban dinero en cosas carillas miren oh hasta la tapadera me parece no a lo mejor la tapadera para esta si si ven que se ve diferente man si se abre a todas las señoras a lo mejor van a decir wow está chido eso está cool o algo yeah me parece que esto todo es caro man esta es de Coach si ven la marca Coach y no sé si en los otros países es muy conocida esta marca pero aquí la marca esta es buena pero una limpiadita me parece que si es auténtica y comparando con las cosas que también que han salido aquí pienso que si va a ser buena ahí tiene la Coach el número pienso que es el número serial o no sé la verdad es que hasta esto se miran de calidad tan gruesos tan pesados aquí está otro juicer supreme juicerator dice este se mira un poquito más viejito esta bolsa se ve interesante dice the boutique apparel and accessories oh esto se mira viejo oh wow esta página tan interesante dice que es de Hollywood y dice en el radio motion pictures Broadway en las películas TV commercials dice que es un modelo como que parece que es un resume un resume cuando uno busca trabajo y va y les entrega hey esto es lo que esta es mi experiencia aquí porque aquí dice tan interesante esto lo voy a hacer para el lado dice Liverpool no hombre apenas compré una unidad esta semana pasada vi en muchas cosas de Liverpool se mira bien viejo este libro man se siente pues y también se ve si ven 1881 wow no hombre voy a tener cuidado con este libro se ve delicado esta interesante miren eso Vondertand Marsh parece casi como alemán 1870 la fecha esta interesante vean si alguien sabe algo de esto y me quiere dejar saber pues gracias pero de veras yo no sé a lo mejor son canciones puras canciones y cuando salieron o no sé paris será francés entonces que lástima que tiene eso eso de ahí todavía 1857 dice ahí está interesante todavía lo va a hacer palado y no sé exactamente qué hacer con esto eso dice better say también se ve viejo es como como decir unas palabras mejor se ve viejo voy a hacer palado 1970 tan interesante esto California here they come retratos viejos no sé a lo mejor son actoras o yeah piensa que son como actoras o algo wow si ven ese 1948 en Boston that's crazy ese también se ve viejo fotógrafo para televisión para televisión para un a lo mejor para un show o algo ahí tiene una firma está interesante todo esto esta es la cosa que me fascina a mí la cosa viejita que nunca yo he visto antes es la cosa que me encanta a mí no sé a ustedes cómo les guste pero Greek Chorus o no sé si dice Greek dice un coro aquí está otro de aquel señor dice this was taken the year he died que este retrato fue tomado el año que se murió entre 1930 y 31 wow está interesante buenas noches muchas gracias por ver ojalá que les esté gustando este video o esta serie de videos que van a salir la unidad estaba buena me gustó bien mucho si les gustan las antigüedades me parece que les va a gustar y hay otras cosas también que no son antigüedades que también salieron buenas y ahí les van unos saludos muchas gracias por ver saludos a Eugenia Sapien de León Guanajuato México Cami Elsu Mario Uribe de México Javier Solís Liz de Atwood Kansas Antonio Jurado de Texas Juan Peña Gino Torres Roque de Mala Lima Perú Eduardo Preciado Gadget Timaz de Tucumán Argentina Hetrock Santos Barrón de San Luis Río Colorado Adrián Semar de Matamoros Tamaulipas Sonido Rumberro Cuali García Carmona y a su esposa Lupita Mendoza Rayón desde México Yetzerín Tremillo Mauri Píriz Roger de Jesús Bautista desde Villahermosa Tabasco, México ZX Javier Santiago López Saludos a Yanni García en Laredo, Texas Lamo y Tere desde León Nelson Baigori de La Rioja de Argentina Familia Ortiz Calvo de Chile Le Maurice que siempre deja comentarios positivos Jacqueline Castro y su prima Chela Lupita Suárez Panadería Guzmán de Ecuador Jesús Martínez Osorio de Villahermosa Tabasco Julio César Reséndiz García desde Ramos Arrispe Coalía Eduardo Figueroa de Ecuador Panda Sánchez Morado Mora EG Customs María Aurora Lobato González Oscar Uriel López de Sinaloa, México Isaac Bautista de Naucalpan, México Edgar Uribe Pérez de Guadalajara Estela Martínez de Puerto Vallarta Juan Carlos Váez de Aguas Calientes, México Ismael B. de Tijuana Baja California Claudia Cepeda de San José California Manaen Pinto Justina Quijije de Ecuador Flor Encarnación de Miami Enzo Peralta de Chile y feliz aniversario a los libres y locos muchas gracias a todos por ver que Dios lo bendiga que no se lo divide divertirse en mis ojos esta unidad me gustó mucho yo sé que las antiguidades no le gustan a todos pero a mí me gustó mucho esta unidad muchas gracias por ver Dios lo bendiga adiós Dios lo bendiga